proyecto radiación de cuerpo negro y sus modelos experimentales planteamiento del problema la radiación de un cuerpo negro abrió las puertas a la física moderna muchos investigadores fallaron en la búsqueda de la explicación para la radiación de los cuerpos calientes hasta que plan halló la respuesta y su postulado la energía de un oscilador es proporcional a la frecuencia de la radiación emitida o absorbió en este proyecto se analizarán espectros de radiación para corroborar las leyes del desplazamiento de Wien y de Stefan Boltzmann. Surge la pregunta de investigación ¿Cómo obtener las constantes de Wien y de Stefan Boltzmann a partir de los espectros? Este proyecto de investigación consta de los siguientes objetivos. Objetivo general analizar curvas de radianza espectral o densidad de potencia de diferentes cuerpos negros a partir de los modelos experimentales de Wien y Stefan Boltzmann. Objetivos específicos obtener curvas de radianza espectral o densidad de potencia de cuerpos negros a diferentes temperaturas en función de la longitud de onda. Corroborar la ley del desplazamiento de Wien a partir de las curvas de radianza espectral o densidad de potencia. Y finalmente, determinar la constante de Stefan Boltzmann de las curvas de radianza espectral o densidad de potencia. . ¡Suscríbete al canal!